La formación en derechos humanos lo que viene es a poner en el centro del derecho a la persona. Por eso es absolutamente necesario que los abogados tengan las herramientas necesarias para poder garantizar los derechos de sus clientes. A mí me ha sido muy útil tener esta formación y aplicar instrumentos internacionales de derechos humanos para casos concretos en el día a día, en mi profesión, en los tribunales. Los temas que la gente más reclama serían cómo formular las pretensiones, las reclamaciones, las acciones de una forma eficaz, de una forma útil para el cliente. Recuerdo un caso muy reciente que era una familia en situación de vulnerabilidad que ya lleva con su procedimiento de desahucio suspendido en tres ocasiones. Estos aprendizajes están permitiendo que en este caso todavía la familia esté protegida dentro de esa vivienda y aparezcan posibilidades de una solución duradera para su necesidad de vivienda. Si vivimos en una sociedad que protege los derechos humanos de las personas con discapacidad y que los considera ciudadanos de pleno derecho, vamos a lograr una sociedad más justa e inclusiva. Y ahí la abogacía juega un papel fundamental en el que la formación en derechos humanos enfocada a la práctica puede ser decisiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!